Y bueno, ya después de pasar a Adidas, ya íbamos de salida y vimos la fila súper corta de Nike. Y le dije a mi marido, bueno, podemos irnos. Y dije, ay, por algo pasan las cosas. Me dijo, bueno, voy a dejar las cosas al carro y regreso, ¿no? Entonces yo me formé y yo ya iba a pasar y así, ay, no regresa, ¿qué hago? Y justo cuando yo iba a entrar, que llegué. Y dije, ay, yo, ¿no? Entonces entramos a la tienda y la oferta ahí era todo al 40% de descuento. Todo al 40% comprando, creo que tres prendas o algo así. Entonces empezamos a buscar y yo la verdad es que, o sea, yo iba con la intención de comprarme, bueno, tengo la intención de comprarme pants desde hace como unos cuatro meses. Porque el único pants que tengo decente, bueno, tengo dos pants, uno negro fila y uno rosa de Benetton, que me salió súper barato. Este, el de fila me costó como 400 pesos. No es cierto, me salió como en 300 y cacho en Costco. Y me salió buenisísimo, entonces me encantó. Y es con el que he andado toda la pandemia. O sea, es mi pantalón como para salir el pants, ¿no? Porque me queda perfecto, este, me siento cómoda, shalala. El otro, pues, la verdad es que se me marcan un poco los chones y me da pena porque es rosa. Entonces no me lo pongo mucho más que para andar aquí. Entonces dije, necesito un pants, necesito un pants, ¿qué hago? Y la verdad es que me traje, encontré este, este es en la talla L, ahí lo pueden ver. Lo escogí en L, pero se ve muy grande. Pero, pues, creo que sí me va a quedar. Es que ahorita como estoy gordita, entonces no me quise arriesgar y dije, en L, en eso, ¿no? Y ahí no había probador. O no vi probador. Entonces dije, y como les digo que fuimos así, que no, no, rápido, sí, 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 no, este sí. Entonces me traje este, tiene bolsitas, me gustó que las bolsitas son como gruesitas de aquí. Está bien bonito, está bien, ¿no? Y, pues, tenía 40% de descuento. Entonces, este costaba 1,099. Había otros pants que también, o sea, me habían gustado. Ya traía yo como 5, ya saben que cuando uno va empieza a agarrar así pinches, miren. Y yo ya tenía como 5 y dije, es largo, ¿eh? O sea, no crean que es cortito, no, es largo. Entonces yo ya traía como 3 o 4 y dije, no. No, ya, espérate, no te atasques, que tal que no te alcanza para pagar. Y que te quedan, ay, que no pasa su tarjeta, ay, que no, ay, no, qué oso. Dije, no, 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 te atasques ya con este. Bueno, mi marido ya que salió, ay, que hubieras traído otro también marato, no sé qué. Me salió, este me salió en 700 pesos. Aquí les dejo el precio porque la verdad es que no, o sea, no sé hacer cuentas. Y entonces, encontré estos tenis para la oferta, ¿no? Para la oferta, para la promoción. Mi marido ya había escogido y este, y yo que le digo, ay, no, yo ya no quiero. Y que me encuentro estos. Mira nomás la chulada. Ando como con la onda así de los tenis chonqui. Este, o sea, gordos, gruesos, así como toscos. Y estos me gustaron un buen, o sea, yo los vi, dije, oh. O sea, yo me vi, o sea, como el rol por toda la tienda. Y de repente veo estos y dije, oh, me encanta. Se parecen mucho a unos blancos que tengo, pero pues es todo lo contrario. Estos son negros con blanco y los otros son blancos con negros. O sea, no es lo mismo, pero no es igual. Entonces, los otros traían unas arrojetas extras. Estos no. Y están bien bonitos. Y dije, bueno, estos los puedo combinar con todo. O sea, la verdad es que lo único que como que no me encantó es que esto es como de, de, como de ante, no sé. O sea, es piel, pero se ve como, como si fuera de terciopelo. Y siento que se va a pelar rápido, pero bueno. O sea, los vi, me enamoré, me gustaron. Dije 40% de descuento. Ahorita les digo en cuántos estaban estos. Estos tenían un precio, o sea, precio de tienda normal, $2,099. Lo tenían rebajado a $1,899 y yo me los llevé con el 40% de descuento y me salieron en $1,100 aproximadamente. Y la verdad es que por ahí unos tenis de estos que, la verdad es que te duran mucho y además hay unas garantías que, uh, la, la, que ya después les hablaré de eso porque los vi ahí por algunos videos de TikTok. Este, y dije, vale la pena. O sea, son unos tenis que me van a sacar de a mil apuros que me puedo poner con falda, pantalón, este, de mezclilla, pantalón de vestir con, este, short, con, con todo, con vestido, con, o sea, yo de verdad amo este tipo de tenis y pues me los compré. Y de ahí nos fuimos en chinga loca al Sam's. En el Sam's yo iba, eh, porque estoy buscando un rack para acomodar. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, este, cuando estuve acomodando mi ropa vieron un rack así como metálico de aluminio y quiero otro igual. Ese lo compré en Costco y no lo encontré, lo busqué en línea y no lo encontré. Entonces dije, yo lo vi en Sam's hace como, como tres meses. Seguramente ahí está, este, lo voy a ir a comprar. Fuimos a Sam's y, oh sorpresa, no estaba. Entonces, este, fuimos por los pasillos y cosas así y me encontré estos chones. ¡Ay, my God! Y me encontré estos chones que son cinco, sí, cinco por 250 pesos. Yo los vi y empecé a leer así como, ya traía otros, no sé, traía unos así como de marca, pero eran tres chones por 300 y cacho, por 400 pesos. Ya los traía yo muy segura de mí misma. Dije, ya, o sea, ya me jugaría por afuera y los calzones todos guangos, todos capitan para afuera, ya todos, este, deslachados. Porque me acabo, me acabo de comprar chones, ahora que fue lo de, este, Julio Regalado, me compré dos de la marca James que les voy a contar rápido. Pinches calzones más feos, este, a la primera puesta, o sea, los lavé y todo bien. A la primera puesta, deshilachados. El resorte era según, este, estos e invisibles. No, bueno, no, o sea, todos se me marcan. Todos, todos se deshilacharon y traigo así como la tela de un lado, el resorte del otro y el hilo por otro. Entonces dije, no, necesito chones, eso sí necesito. Y vi estos y se me hicieron, pues, a buen precio. La verdad es que son de, ¿cómo se llama? De algodón y, pues, se me hicieron, pues, hago operaciones de 50 pesos cada chón. Y yo, pues, bueno. Y son, estos dice que son invisibles. Dice aquí que no se marca, espero. Los otros que me compré son de la marca James. No los compré, no. Como, este, pero esos son como de esta telita así como licrosa, no sé. Pero muy, muy delgadita que según no se marca. No se te marca, o sea, la tela, pero el resorte sí. Entonces, olvídalo, no los compré y se deshacen. Voy a probar estos a ver qué tal. Y estos no los compré en oferta ni nada. Pero, pues, los necesitaba, ¿verdad? Porque una se puede ver bonita, o sea, por fuera. Pero no puede traer los calzones desechos por adentro. No, no. O sea, imagínense. O sea, toda linda y hermosa por afuera. Y el calzón todo guango, no. Ya de ahí nos fuimos en Chingaloca, al Costco. Y lo primero que hice al entrar fue encontrarme con esta cosa. No, no, no. Espérense, espérense. No me bloqueen, no me bloqueen. Amigas veganas, anti, anti, maltrato animal. Yo también soy anti, maltrato animal. Pero esto no es de un animalito. Esto es un tapete. Es una alfombra lujosa de pelo sintético. Aquí dice, mira, esto, faux. Ese faux quiere decir falso. O sea, es tipo, pero no es, no es de verdad. Entonces, encontré esto en Costco cuando entramos y decía 389, el tapete. Yo había visto este tipo de tapetes en otros lados, en otras tiendas. Y súper caros, ¿no? O sea, yo decía, no manches, mil pesos son tapetes, no manches. O sea, sí están bien bonitos, pero no. Los vi y dije, oh, voy a verlos, ¿ah? Y lo sentí. No, de verdad. O sea, intenta tocarla. Va el palo, siéntelo. No manches. O sea, es el pelo sintético más bonito. O sea, de verdad, siento que estoy agarrando un conejo. Te lo juro, por Dios, que me miran. Está súper suave. Por este lado, es otra tela que también asemejaría como piel, pero no es piel. Es una tela. O sea, esta sí se ve como más tela, pero esto hace que no se resbalde. Y entonces, a ver si se puede ver, miren. Empieza así el tapete. Tan, 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 tan. Pues mírenlo. Está bien largo, ¿no? O sea, sí lo tengo doble. Está bien largo y bien ancho. Y entonces, si es 399, lo necesito. Y no es que lo necesite nada más para que se vea bonita mi casa. Les cuento rápido. Mi perrita ya está bien viejita y entonces ya se queda dormida así en cualquier lado, ¿no? Así en el piso. Tiene dos camitas y un tapete que es justo en el que estoy ahorita. Que en realidad yo compré para el baño, pero quedó muy grande y me lo traje al cuarto. Y entonces ella se empezó a acostar ahí. Ya está bien puerco. Y dije, bueno, tengo que comprarle algo porque a veces en la recámara se queda dormida abajo de la cama. Y la verdad es que pues ya se enferma mucho. Y dije, voy a ponerle un tapetito para que si se baja de la cama, encuentre este y se acueste. Entonces, en realidad, este lo pensé para mi perrita. Y la verdad es que me compré dos. Porque uno lo voy a poner del lado donde se acuesta mi esposo y el otro de mi lado. Por si ella lo encuentra, o sea, ya se acueste ahí. La verdad es que sí, sí, sí. O sea, también para que se vea linda la casa. Pero sobre todo para que ella se acueste, esté calientita y no esté acostada directo en el piso. Porque se me enferma muy seguido de gripe. Entonces, este compré dos. El otro lo tengo de aquel lado del cuarto porque si no, tengo aquí un chiquero, ¿no? Bueno, este decía que estaba en $389. Me salió como en $350 ya que pagamos. Cosco me sorprende muchas veces porque cuando tú ves el precio y dices, no sé, como en este caso. Decía $389. Y yo dije, bueno, está bien. O sea, la verdad es que no está caro. O sea, he visto estos tapetes, les digo. O sea, y el peluche es súper chapón. $500, $600, $800, $1,200. Y no, no. Entonces, por eso decidí comprarlos. Se me hicieron muy baratos. El color me gustó mucho. El color es como un pardo. Había en gris y había en blanco, pero se me hacían como falsones. El blanco, pues, obvio no, porque se ensució muy feo. Y el gris este se me hacía muy falso. O, de verdad, se me había un gris así como bien. Entonces, dije, no, mejor estos. Y me traje estos dos. Y después, miren lo que me encontré en Costco. De verdad, estas son de esas joyitas que encuentras tú en Costco. Porque Costco y Sam's. Sam's también, pero creo que ya un poco menos. Costco ha traído una de cosas de Dona Cran, New York. En muy buenos precios. Hace como tres meses fui a Costco y me encontré una chamarra. Yo la había visto en línea. Y estaba en $999. Es una cazadora. Si la encuentro, les voy a poner una foto por aquí para que la vean. La encontré súper barata. Eso no es del buen film, pero la compré muy barata. Ahí quiero resaltárselos. Esa chamarra es de las que son largas, largas, largas. Estas que son como capitonadas. Dona Cran en $999 pesos. Entonces, dije, wey. O sea, en la vida vas a encontrar una Dona Cran en ese precio. Creo que la calidad no es tan Dona Cran. O sea, no es tan... Sí está muy bien hecha. Está muy bien terminada. Pero los materiales son un poco más sencillos, digamoslo, ¿no? Pero por el... O sea, la verdad es que la chamarra está impresionante. Entonces, cuando pasé por la ropa interior, me encontré estos. Son unos bralettes de la marca Obvio Dona Cran. Uno viene negro. Ay, esperen, es que ahí se refleja. Uno es negro y el otro es gris con rayitas negras. Están súper suaves, traen copa. Y vienen así por la espalda. Los traje en talla L. Porque obvio, estoy rondosilla. O sea, vi aquí mi talla. Dije, yo soy esta más o menos L. Aquí dice que soy L y soy L. Yo me iba a traer dos XL, pero... No, XL. Me iba a traer XL. Entonces, me traje estos. Estos estaban en $389. Igual, este... La verdad, se me hicieron baratos porque estos los había visto en SHEIN. O sea, este mismo estilo en... Creo que eran $3 por $400 pesos o algo así. Y la verdad es que eran un itaia. Entonces, dije, no. O sea, si yo los pido y vienen y no me quedan, me va a dar un piche coraje porque no están tan baratos. Entonces, dije, no, Tania, aguántate. Después vemos ese show. Ya que bajes de peso, los pides para ver si te quedan. Entonces, los encontré aquí en Costco. O sea, me encantaron. No me los he puesto, pero mi onda ya es andar así. O sea, ya el bra normal. Ya no lo aguanto. Ya, ya. Yo ya estoy cansada de tantos años con... No, no. Ya con el bra, ya. Mejor, mira. Voy a probar estos. Si me gustan, yo creo que voy a ir por otros porque yo uso... A ver. No se espanten. Miren. ¡Ay! Este, estos me los regaló mi papá. Son de los... Estos que salieron, este, Jim Brown, no sé qué cosa. Mi papá me los regaló. Y me siento súper cómoda de verdad. O sea, así con mi... Con mi boobie, así como al natural. Me ayuda porque yo no puedo traer varilla por mucho tiempo porque he tenido lesiones en las boobies por las varillas. Entonces, este, me recomendaron usar bra sin varilla. Y este creo que es una buena opción. Entonces, si los ves, pues, si te interesan, están en... 389 pesos, perdón. Aquí les dejo los precios. Este, y se me hizo una muy, muy buena... No oferta, pero están a buen precio, la verdad. Y después buscando ahí en la ropa. Yo les dije que andaba con ganas de comprarme un pants fila porque tienen muy buena calidad. La verdad es que te duran muchísimo. Yo tengo... O sea, lo que tiene la pandemia usando ese pants. Ese me lo compré, creo que un diciembre, antes de la pandemia. O sea, antes... O sea, la pandemia empezó como por marzo aquí en México. En diciembre. O sea, en diciembre. O sea, antes de eso. Lo compré. Y bueno, de ahí no me lo he quitado, de verdad. Me encanta. O sea, es mi pantalón favorito. Ya se está deslavando un poco y ya el color se está como, pues, desgastando. Obvio ya. Tanto uso y tantas lavadas. Pero entonces estaba buscando y me encontré... Otra sudadera. No puedo ser. No puede ser. Miren. Esta la compré en talla L. Es fila. Viene con el logo aquí bordado. Esta es fila. Tiene la capucha con otra tela delgadita, como de algodón. Y por adentro es también tela calientita. Eso me gusta. Esta la traje en L porque la otra que tengo, o sea, la que compré con el pants negro, es blanca. Creo que me la han visto en alguna foto. Y esa es M. Y ahorita me la pongo y... ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Así como que... ¡Ay! ¡Eso es que era todo muerto! Me cuesta trabajo ponérmela, este... Y me siento un poco apretada. Entonces, me la traje en L para ver qué show. Esta tiene... Tiene bolsita enfrente, pero no es de las bolsas que vienen por afuera. Esta es como bolsita oculta. Y esto hace que no se te vea tanta panza. Porque cuando traes bolsitas por afuera, parece que tienes panzita. Entonces, me traje esta. Esta estaba en $426 pesos. Y dije, está bien, porque las he visto en otros lados en $600 pesos. Entonces, dije, está a buen precio. Me la llevo. Y ya por último, pasamos a Petco por unos encargos que nos hicieron familiares. Y pues, ¿qué veo? 40% del descuento en ropa para mascota. Y dije, mi hija necesita estar bien tapadita, porque como ya está viejita, necesita andar tapada. Entonces, yo iba con la idea de comprarle de estas cosas. Miren esto, qué hermoso. Es en Navidad y tiene gorro. A ella no le encantan los gorros, pero bueno. Esta es una pijamita. Es de una tela bien suavecita. Ay, es que está bien rica. Este, es de cositas de Navidad. Este, galletitas y cosas súper chulas. Tiene botoncitos aquí enfrente. Este costaba $449. Bueno, todos costaban como lo mismo, $449. $449 y terminaron en $269. Y van a decir, ay, talla, ¿por qué ya está con un perro? Los perros no se le vi. ¿Qué sucede? ¡Cállense, perros y felices! Los doctores que han visto a mi bebé desde, pues, siempre, casi. Ellos nos han recomendado taparla porque a los perros también les dan gripas y, este, pues, la pasan mal también, ¿no? Entonces, a ella desde, pues, desde hace como 10 años le dijeron, ¿sabes qué? Bueno, a mí me dijeron, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que taparla porque es gripa lo que tiene, ¿no? O sea, yo la llevé porque, pues, la vi enferma y me dijeron, es gripa. Tápala, ponle un suéter. Y yo, ¿en serio? Sí, ok, vale. Y entonces, siempre, casi siempre la traigo con suéter. Entonces, este, aquí trae destapada su pancita para que pueda ser pis y pos. Pipi y popó. Y, bueno, esta es de Petco. Se lo traje en talla L. Está bien bonito. Este se lo voy a guardar para la Navidad o para cuando empiece a ser más frío. Y también le traje esta sudadera a mi princesa porque sabe que la amo y que me encanta traerla tapadita porque sí, sí, la verdad es que los perritos se enferman y está bien feo y te sale más caro. Entonces, miren, compran una sudaderita así bien chula. Este costaba lo mismo, 499 y quedó en 269. Esta es una sudaderita y es igual que mis sudaderas con esta telita suavecita por adentro. Aquí tiene el resortito porque saque su colita y se vaya a trotar conmigo. Espero que le queden porque se le queda. Si no, pues se las doblo, ¿no? Un poquito porque esta es la talla L. Estuve viendo las tallas, están bien raras en Petco. La talla chica es así, la mediana es así y la grande es así. Entonces, o sea, sí hay mucha diferencia entre las tallas. Y, bueno, es un show. Entonces, mide bien a tu hija. Yo me la mido así como la cargo. Digo, sí, de aquí a acá. Y ya. Y la última que le compré hice esta sudadera. Esta sí se ve más grande, pero la M estaba bien chiquita. O sea, era como para un chihuahuita. Entonces dije, no le va a quedar. Prefiero esta. Esta es una sudaderita. Está muy bonita. Miren a mamá. Qué cosa tan bella. Esta trae bolsita aquí para que guarde sus bolsitas de la popis. Aquí se las voy a echar así. Llévate tus bolsitas aquí, mi amor. Tiene gorrito igual a tela. Miren, súper suavecita, súper calientita. Como si a todos sus peludos. De verdad. Es que ellos nos dan tanto amor y a mí, la verdad, no me duele gastar en mi bebé. Entonces, porque para eso trabajo. Para eso tiene madre. Tiene su jaretita. Que no es jareta, nada más es adorno. Le estaba jalando y no, no es jareta. Pero se ve bien chic. Este sí lo veo un poco más grande. Pero, como les digo, si no le queda, se lo voy a enrollar así acá adentro. Y ya nada más que le tape su colita, que le tape sus patitas, aunque sea las de enfrente. Y porque no había muchos con patitas de atrás. Entonces, bueno, dije, bueno, unas sudaderas que la protejan del frío. Y, bueno, esta es. Tiene aquí el hoyito para que saques la correa y la puedas llevar. Y, bueno, mis guapas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido, les haya encantado el chisme caliente. Si tienes oportunidad de checar los precios en el buen fin, chécalos, chécalos súper bien, de verdad. Te digo, en esta ocasión, o sea, de verdad, yo estoy decepcionada. Sí compro muchas cosas, pero porque muchas me hacen falta. No, la verdad es que solo lo digo para hacerme coco wash y decir, ah, sí valió la pena el gasto. Hay una masca. Espero que las compras te hayan gustado, que los tips que te di a lo largo de este video te hayan servido. De verdad, checa bien precios porque tu dinerito no vale. O sea, si vas a gastar, si te vas a dar lojitos, está bien, pero, pues, ¿por qué no darte lojitos baratos? No, o sea, si se puede, pues, adelante. Así es como yo compro mi ropa, chicas. No me gusta comprar nada al 100% del precio. O sea, así de repente digo, ay, no, está muy caro. Me espero que esté de oferta. Y la verdad es que sí, siempre ponen todo de oferta. Nada más hay que buscar el momento indicado. Este buen fin, la verdad es que a mí me dejó un muy mal sabor de boca. La verdad es que hubiera comprado más cosas. No encontré todos los regalos navideños que yo estaba buscando. Ah, también compramos un colchón en el Runtin. Ese sí nos salió súper, súper barato. Lo estuvimos checando en varias tiendas en línea. Lo checamos en la página directa de la marca. Se llama Luna, los colchones Luna. Teníamos 10 años con el mismo colchón. Y ya, chicas, ya nos dolió la espalda porque ya estaba, o sea, ya tiene hoyo ahí, ¿no? En donde nos acostamos, cada quien tiene su hoyo. Entonces, mi esposo dijo, ay, ya hay que cambiarlo, ya no aguantamos la espalda. Y lo estuvimos checando. Y en Costco está en esto, en tal lado está en esto. Y le dije, métete a la página oficial. Yo siempre me meto a la página oficial de las tiendas para checar el precio. Porque ese es el precio que te van a dar casi en todos lados. Entonces, en la página oficial estaba en 8 mil y cacho, ya con desconto del buen fin. Y le dije, no manches, está bien caro. ¿En cuánto está en Samsung? Y me dijo, en 5 mil y cacho, ¿no? Entonces le dije, o sea, mi amor, es ahí. O sea, es ese. O sea, porque era un colchón de 10 mil pesos. Prácticamente nos salió a la mitad de precio. Y es un colchón que de verdad, o sea, yo cuando lo vi dije, no manches, viene en una caja. O sea, es una cosita así. O sea, dije, no. O sea, eso nos va a partir la espalda. Y la verdad es que es de estos que se inflan. Y bueno, no que se inflan ni que se expanden. ¿No? Cuando lo sacas de la bolsa empieza a crecer. Y la verdad es que ha sido, o sea, bueno, hasta el momento creo que fue una buena opción. Nos llegó aquí a la casa. No nos cobraron el envío. Ese lo compramos en Sals. Si quieren, chequenlos, chicas. Están a muy buen precio. El mío costó 5 mil pesos porque es tamaño queen. Y la verdad es que en otras ocasiones he encontrado mejores ofertas en Punta Note. Ahorita no hay. O sea, de verdad me decepciono un poco porque he encontrado mejores ofertas en línea. Entonces, sí fue así como de, ay, fui a perder el tiempo. Y fui a llenarme de gente de pichos. Y, ah. No, no es cierto. Ya me hace falta salir, pero. Pero sí, la verdad es que creo que todo lo que compré lo pude haber comprado en línea. Ya después dije, ay, eso lo hubiera encontrado en línea. Bueno, no sé. Pero, bueno, lo que encontré, pues ya. O sea, ya fueron como, bueno, pues ya. Ya que, este, por algo pasan las cosas. Y la verdad es que sí lo pienso en volver a ir. En buen fin. Porque la verdad es que este año no. No. No encontré nada. O sea, nada que dijeras, no manches. En tal tienda. Tommy me decepcionó. Yo casi siempre compro en Tommy. Este, porque tiene muy buenas ofertas, ¿no? Porque, o sea, yo sea mamona, ¿no? Pero, este, Tommy antes tenía 50, bueno, tenía 40% de descuento en toda la tienda. Y dices, bueno, es que, pero en la tienda y en el auleto, ¿no? O sea, ya ha rebajado el 40. Entonces, salías con las cosas. Y, por este año, mi esposo le dije, ve a ver qué hay en Tommy. Y ya varios años atrás han hecho esto de que compras dos prendas y te hacemos el 5%. Compras, este, 8 prendas y te hacemos el 10. Compras, ¿no? Así. Entonces, entre más prendas compras, más descuento te hacen. Entonces, en algunas otras ocasiones hemos comprado así porque mi marido, pues, compra muchas playeras. Este, yo compro blusitas o veo con qué, no, qué hay. Y qué necesito, pues, en ese momento, pues, ya vemos que yo, sobre todo pantalones. Y resulta que este año era, compra 31 piezas y te hacemos 50% de descuento. Y yo dije, ¿qué? Dije, no, o sea, o sea, bye. O sea, en la vida. O sea, no somos revendedores. Este, no, no somos una familia numerosa. Entonces, no. O sea, no, de verdad, no. Y les digo, todo estaba, o sea, no inflado, pero sí no estaba en descuento a Aulet. O sea, no, o sea, no. No, la verdad, sí, muy decepcionante este buen fin. En algunos lugares, o sea, lo del Sam's lo compramos súper bien el colchón. La verdad es que nosotros estábamos un poco desenamorados de Sam's porque el año pasado justo tuvimos un, este, no el pasado, el año antepasado. O sea, como medio de dos, bueno. Una larga historia, bueno. Estábamos desenamorados porque no nos llegó lo que habíamos pedido y el reembolso con una lata y con show. Entonces, estábamos así como temerosos de pedir otra cosa. El colchón llegó un día antes de lo que habían dicho. Súper bien. Todo sin broncas. Entonces, la verdad es que creo que esa es la mejor compra que hicimos en este buen fin. Sí, me hice de cositas. Tal vez no las necesitaba, pero pues, bueno, no. Una también tiene que ir, este, renovando el guardarropa porque la verdad es que ahora que ya me regresaron a la oficina a trabajar yo estaba buscando como armar mis outfits y de repente dije, ay, este ya lo tengo desde hace como 10 años y este ya. Digo, yo cuido mucho la ropa y hay ropa que me gusta y que la voy a usar así hasta que tenga 100 años. Pero, es decir, de repente decís, ay, este ya como que no está tan de moda. Dije, bueno, voy a comprar cosas que estoy usando ahorita como pants y cosas así porque todavía no voy de lleno a la oficina. Pero, sí, este, pues estando aquí sí necesito como andar como más en pants y como más relajada. Entonces, dije, bueno, cómprame ropitas. Pero, bueno, chicas, ya me voy porque me estoy jeteando de verdad. Pero no quería que pasara el día sin que les grabe porque esto es de ya. O sea, que se enteren ya qué hay, qué no hay. Este, yo les recomiendo. Ahorren ahorita su dinero. Las cositas de Costco, sí, no me arrepiento. Petco también, bien. Este, ¿qué más? Este, Nike. Mal Nike. Pues, bien, digamos, bien normal, ¿no? Wow. ¿Qué más? Adidas. O sea, mal sabor de boca. O sea, bien el descuento que obtuvimos, pero mal porque queríamos traernos más tenis. Y Calvin, bien, ¿no? Calvin y Under, sí, me decepcionó. Había muy pocas prendas. Pero, bueno, ni modo. Así es este asunto de andar cazando ofertas. Es ir y buscar y rascarle. Y hasta que encuentres la oferta, que digas, no manches. Pero, bueno, yo me despido de ustedes. Las quiero mucho. Yo soy Tania. Nos vemos en el próximo videíto. Bye, bye. Espero para el próximo video peinarme. ¡Los quiero! Chao.